Profe, no entiendo nada de lo que dice acá en el mapa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cierto, yo tengo un programa en la computadora que nos puede ayudar a entender el mapa. Ah, ¿y podemos meter el mapa ahí? Sí, claro. Ay, qué pete, qué purete. ¿Y abrí tu programa, profe? Vamos a ver cómo hacemos. Ahí ya está. Mira, está detectando ahí. Pero este lo lleva en un lugar desconocido. Yo no conozco ese lugar. ¿Qué vamos a hacer? Yo no me animo a ir solos. ¿Y si le podemos ayudar a los chicos? Buena idea. Pedilo, pedilo, pedilo. Chicos, ¿se animan a recorrer con nosotros en este lugar desconocido para buscar el tesoro? ¿Sí? Pues bueno, vayamos, profe. Lleva el momento. Guau, una isla. Qué hermoso. Mira, unas líneas. ¿Qué son estas líneas? Es como para formar palabras, profe. Mira, acá tiene una A y acá tiene una A. La segunda y la última letra son las A. Entonces, ¿podría ser cámara? No. Palabra? No. Lámpara. Pero todas esas palabras tienen tres letras A. Esta tiene dos nomás. Tienes razón. ¿Y a quién le podemos pedir ayuda? Ay, no sé. Mira, ella es la profe Paty. Ella nos puede ayudar. Ah, mira, sí, le conozco. Ella es una persona muy sabia. Vamos junto a ella, vamos. Vamos, profe, vamos. Hola, Charlie. Hola, profe Yanny. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Estamos tratando de cifrar cuál es la palabra escondida. No sabemos cómo ni qué palabra es. A ver. Creo que ya sé cuál es esa palabra. Pero bueno, escúchenme con mucha atención. Les quiero comentar algo. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y reconocemos que necesitamos a Jesús para ser salvos, nuestra mente y nuestro corazón empiezan a cambiar. Dios empieza a hacer algo nuevo con nosotros y nos deja algo muy importante. La palabra de Dios. La Biblia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos siendo cada vez más sabios. Sabemos en qué momento actuar, sabemos en qué momento hablar y Dios empieza a ayudarnos. La Biblia es como una brújula para nosotros. Así que tenemos que leerla y ponerla en práctica y vamos a tener mucha sabiduría si le pedimos a Dios. Bueno, profe Charlie y profe Yanny, me despido. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, 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 chao. ¿Cuál es la palabra que nos quiso enseñar la profe? No sé. Yo creo que podría ser... Sí, sabiduría. ¿Completamos, profe? Sa-di-du-ri-á. ¿Dónde estamos? No sé. Acá hay dos caminos. No sé por cuál nos vamos a ir. ¿Y qué dice el mapa? No sé. No dice nada. Estamos periores. ¿Y qué podemos hacer? No sé. ¿Y si le llamamos a alguien? ¿Trajiste tu celular? Sí, trajé. A ver, ¿a quién le podemos llamar? A alguien sabio tiene que ser. Una persona sabia. ¿El pastor Pepi? Sí, vamos a llamar al pastor Pepi. Video llamarse, video llamarse. Yo le quiero ver. Vamos, vamos. Escucho el teléfono, el teléfono. Acá está. Los profes de la escuela. Profes, ¿cómo están? Ah, perdón. Es una video llamada. Hola, pastor. Pastor Pepi, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿En qué les puedo ser útil? Pastor, no sabemos qué camino tomar. Mira un poco. No podemos avanzar, pastor. No puedes ayudar. Hay dos caminos acá. Ah, ya. Entiendo. Bueno, es así de sencillo. Miren, ustedes que están todo el tiempo con los niños, ¿verdad? Que saben que ellos son tan divertidos y, bueno, siempre quieren estar, por ejemplo, yendo de excursión. La sabiduría es así. La sabiduría es como un camino. Pero en la vida sabemos que hay siempre dos alternativas. La mala es la buena. Y la sabiduría es escoger el camino correcto. Ese camino es divertido porque es como para un niño ir sabiendo que se va por esa calle a encontrarse con su papá, por ejemplo, con su mamá. O con un tío o una tía que le están criando que son los que le están enseñando las cosas buenas de la vida. Pero el otro camino que también se puede disfrazar, se puede disfrazar de divertido, de colores, de alegría, pero es un camino que los chicos van a poder entender que no es la sabiduría porque les va a entristecer. Los chicos en este caso serían, a medida que van avanzando en ese camino, serían como vasos donde se van cargando errores, maltratos, cosas que en verdad no son ellos, que es el pecado que Dios no quiere que habite en nuestro corazón. Pero cuando escogemos el camino que nos lleva a nuestros padres, que sería también la figura de nuestro papá Dios, eso nos va llenando, a los niños les va a llenar de una alegría que no se van a sentir mal. Se van a sentir más bien dichosos de poder entender todo lo que implica hacer lo correcto. Entonces la sabiduría es como un camino, entender que hay un camino y transitarlo, es como una enseñanza que viene y la hacemos. Así funcionaría la sabiduría en la vida de nuestros niños. Espero que les sea útil lo que les estoy hablando porque en verdad que es el mejor camino que pueden tomar. Y dice la Biblia que cuando fuéramos grandes no nos vamos a poder más apartar de él porque la vamos a tener como parte de nuestra identidad, de lo que somos en nuestro corazón. Santiago dice en 1.5. Pídanle sabiduría a Dios porque él sabe dar abundantemente. Es un camino hermoso, aunque difícil de transitar muchas veces, pero es un camino de gozo en Jesús. Pastor, muchísimas gracias por ayudarnos y enseñarnos. Chau, pastor. Chau, pastor. Gracias. Y bueno, un gusto poder estar con ustedes y mándenle mi saludo a los niños. Les quiero mucho. Chau, chau. ¿Qué hacemos entonces? Creo que el camino ancho es el más fácil, pero tenemos que ser sabios, así como lo dijo el pastor, y tomar el camino angosto. Vamos. ¿Qué te pasa, profe? Hace mucho caminamos y estoy cansada y quiero agua. La verdad es que tendrás razón. Y no olvidamos que tenemos agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira. El pastor Emilio. Está tomando té, ¿eh? Vamos a ver. Vamos, vamos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? ¿Qué están buscando? Estamos buscando un tesoro. Sí, ya recorrimos muchísimos lugares y también nos encontramos con otras personas muy sabias que nos están guiando al tesoro. Y nos hablaron de la sabiduría, de qué camino tomar. Pero ahora aparece algo en el mapa que no estamos entendiendo y dice temor de Dios. El temor de Jehová es como tenerle miedo a Dios porque Él es valo. No, al contrario. El temor de Dios es justamente la reverencia que le tenemos que tener a Dios. El respeto que le tenemos a Dios porque Él es bueno. Porque Él nos da todo. Porque Él nos bendice y nos salvó. Es como respetarle a papá y mamá que uno no le va a hablar mal ni va a decir cosas malas a papá y mamá. Sino que le va a obedecer en lo que le pide. Así también es con Dios. El temor de Dios es entender que Él es un Dios que merece que le respetemos, que le demos reverencia, que le obedezcamos en todos sus mandamientos. Muchas veces pensamos que el tesoro es algo escondido, difícil de encontrar. Pero la verdad es que es algo que está al alcance de todos nosotros. Y acá está el verdadero tesoro. ¡Guau! ¡Gracias, pastor! ¿Qué dice? Mira, Proverbios 2, 4. Dice, busca la sabiduría como si fuera la plata, como si fuera tesoro escondido. La Biblia es el verdadero tesoro y en ella tenemos sabiduría. Y conocemos al dador y fuente verdadera de sabiduría. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Chicos, que tengan una semana bendecida. Oramos por su vida y oren ustedes también para que el Señor nos dé sabiduría. Y nosotros así también oramos por ustedes para que sean chicos sabios, crezcan con la palabra. Y que Dios siempre le esté bendiciendo. Le amamos muchísimo. Espero que hayan disfrutado de este viaje. Nos vemos oportunamente. ¡Chau, chau! ¡Gracias!